hola a todos bienvenidos a esta clase en la que estamos haciendo un vídeo de mi canal y pues si en el vídeo de hoy os voy a mostrar por qué roblox va a eliminar a varias cuentas y en el vídeo de hoy os voy a mostrar la razón así que antes de todo no olviden dejar su superviven a la like y sus muchas gracias a la vez hecho así que ahora sí vamos con el vídeo entonces amigos ahora me dicen y qué es la razón por la que roblox va a eliminar cuentas de roblox lo que pasó es que ahora roblox dejó que todas las personas tipo que todo el mundo pusiera nombres extraños de roblox por ejemplo acá tenéis un ejemplo de que varia varia gente puso nombres raros bueno más que nombres raros nombres que contienen palabras inapropiadas para los jugadores de roblox y roblox no los eliminó pues parece que era como lo que pasó es que un fallo de roblox o no sé sé pero roblox permitió esa opción y entonces la volvió a quitarse a menos la volvió a quitar y lo que pasa es que muchísimas personas se pusieron cuentas nuevas que llamamos de roblox con palabras muy pero que muy extrañas palabras muy inapropiadas y pues bueno eso que se crearon nuevas cuentas con palabras inapropiadas roblox va a eliminar a todas las cuentas que se hayan creado con palabras inapropiadas por ejemplo acá tenéis un ejemplo de que si tú por ejemplo tienes has tenido una cuenta y la has cambiado por ejemplo el nombre ya que sea un nombre y súper normal raro súper perturbador súper turbio ya que esté un nombre inapropiado entonces roblox te va a eliminar la cuenta y no sólo es eso es que tal vez roblox deline la cuenta a las personas por ejemplo tú por ejemplo hasta has puesto un nombre normal pero que el nombre por ejemplo contiene yo que sé en vez de poner hola pones olas con cinco estes por ejemplo pues tal vez roblox también te elimina la cuenta así porque tal vez pues piensa de que es un insulto o algo pero tienen que ser palabras que tengan significado si por ejemplo te has puesto de nombre de usuario unas palabras que no tienen significado pues te va a eliminar roblox te va a banear del juego acá tenéis un ejemplo del mensaje que te llega cuando tú entras a tu usuario de roblox y pues encuentras que te han baneado pues acá tenéis un ejemplo que dice acá de que te hemos baneado porque te has puesto el usuario del nombre tipo el usuario del nombre raro o contiene palabras inapropiadas o eso entonces ahora varía gente estará diciendo pero si roblox lo permitió porque ahora me banea es su culpa por permitirlo bueno en parte sí pero en parte no porque claramente roblox lo permitió y yo lo veo que eso fue muy mal al permitir eso porque literalmente un montón de personas se aprovecharon de la ocasión y se pusieron cuentas con nombres muy pero que muy extraños porque roblox permitió esa cosa entonces yo creo que también tal vez fue solamente un error de roblox solo que lo que permitió porque pues claro un juego para niños pues no va a poner acá tipo que las personas pueden ponerse nombres de usuarios raros entonces lo que pasó es pues eso que ahora la gente se puede poner usuarios su nombre de usuario como le da la gana pero ahora ya no porque roblox ya quitó esa función a mí me parece bastante bien porque roblox fue listo y quito esa función porque si no la pasaban a roblox sería un caos yo entrarías ahí a las personas de roblox y verías ahí con nombres súper raros entonces ahora roblox ya eliminó esta función que pues si yo tenía la función pues ahora roblox ya la eliminó entonces no hay que preocuparse ya y a toda la gente que se puso el nombre raro se les va a mandar ese mensaje que está haciendo pica en pantalla ese mensaje es el que toda la gente va a recibir bueno la gente que se ha puesto en roblox va a recibir vale pero pero siempre tiene que haber un lado malo y un lado bueno en este caso el lado bueno es que pues roblox claramente ya desactivó la función de poder poner bueno desactivó bueno si no sé si sería la palabra apropiada desactivó en fin que desactivó la función esa para poder ponerte el usuario del nombre como tú quieras porque pues claro todos seríamos libres al poner nuestro usuario de roblox sería un caos aunque yo me acuerdo que la dejaba activado como por ejemplo creo si durante una semana por ahí todo el mundo le empezó a poner cosas súper raras en roblox aquí tienes varios ejemplos de gente que se puso literal que los nombres hiper mega raros en roblox es tipo famios entonces el lado bueno es que roblox ya desactivó esta función pero el lado malo es que van a mirar la cuenta todo el mundo que puso nombres raros en roblox y tú pones el nombre de usuario con tu lengua yo que sé por ejemplo tú hablas por ejemplo ruso que llamas y tú pones el nombre de usuario en ruso pero a la misma vez en español bueno no sé lo que estoy diciendo pero bueno en fin pero también hay el lado malo de que roblox ya no va a dejar tipo que usuarios nuevos entren y eso ya no dejó usuarios nuevos que entren en la semana pasada no dejaba a la gente entrar en roblox si tú querías por ejemplo iniciar sesión en roblox no te dejaba pues claro porque pues roblox había pausado la confirmación de iniciar sesión y de roblox ya había que habíamos pausado la función esa de iniciar sesión y la función de registrarse en fin que ahora toda la gente que se quería registrar la semana pasada pues ahora sí se puede registrar ya os podéis registrar a esa gente en fin pero también la gente que se puso el nombre de usuario de roblox pues literal que diría la cagado porque roblox la va a eliminar si me imagino que tienes miles de robux entonces viene roblox y te elimina la cuenta te van a dar la cuenta y es tipo me acabo de quedar atascada acá en fin serio como que no saben yo me pondría realmente que me iría de roblox completamente si me pasara a mi esto pero también en parte sería culpa suya pues porque claro si tú estás en roblox no te vas a poner acá un nombre raro saben en fin que es esto lo que vas a roblox que ahora puedes ponernos tipo ya roblox a desactivar la función así que ahora si ustedes quieren en esa sesión o quieren registrarse ya lo pueden hacer libremente porque roblox ya es tipo ya te va a dejar solamente es que la gente que pues tenía la cuenta con nombres raros se le va a eliminar y ustedes imagínense o sea imagínense o sea imagínense que ustedes no se enteran de yo que sé un insulto que está en otra lengua y ustedes lo ponen en español por ejemplo y ese insulto de verdad está en otra lengua que es un insulto en otra lengua ustedes le ponen así y al día siguiente le dicen se han dado tu cuenta porque tu nombre de usuario es inapropiado no vas a quedar como yo que he hecho ahora pues es eso que ahora roblox está haciendo una revisión entre todos los jugadores de roblox va a tardar algunos días sin acabar a todos porque ustedes ya han con miles 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 de usuarios en roblox registrados en roblox entonces roblox va a estar como viendo todos los usuarios y todo eso revisándolo todo así que si te llega esa notificación pues ya tienes que decirte que tu cuenta ya ha sido baneada tal vez ya haya sido baneada tu cuenta o tal vez va a estar baneada así que en fin amigos esta era la noticia que les traía hoy espero que les haya gustado muchísimo el video y si les ha gustado no olviden de dejar sus super y permítanle a like y sus señales también digan por los comentarios si a ustedes también les pasa lo mismo tipo si ustedes ya tipo han creado una cuenta pero no con malas intenciones que ustedes no sabían como el significado y les han dañado la cuenta díganlo ya por los comentarios y si no pues también entonces amigos por que vamos a dejar el video de hoy espero que les guste muchísimo así que bueno, chao